Alexa, ¿de qué sirve el arte? ¿El arte? ¿Para qué sirve? Pues... El arte es la mejor manera que tenemos de comunicarnos. El arte es para usar los contensos, bailar... Te llega adentro porque es una forma de comunicar sentimientos y como todos tenemos al final más o menos las mismas vivencias, quizás una forma de traspasar esos momentos. Mira, yo creo que el arte es una forma de expresión. Nos ayuda en los momentos difíciles. Lo mejor del arte es que es una inversión que puedes llevar contigo a medida que te mueves e incluso puede aumentar su valor con el tiempo. El arte, bueno, es una manifestación, es una expresión del hombre. Puedes expresar el arte a través de tus sentimientos y puede ser muy importante, se lo puedes demostrar a otros, todo el mundo. Podemos poner en juego todas nuestras emociones, darle forma, darle color, darle textura y hacer que otro lo entienda, aunque no hable nuestro propio idioma. Representan al ser humano, a la civilización. Puedes expresar tus sentimientos de una forma u otra a todo el mundo. El arte cada uno lo entiende de una manera y le despierta sentimientos y emociones diferentes. Para distraer a la gente, hacerle la vida más amena y pasar el rato y olvidarse de las penas. Forma parte de la vida, es fundamental en el hombre. El arte forma parte, es que es intrínseco en la persona humana. Desarrollar personalmente la inteligencia para también las habilidades que tenga cada persona. No sé, yo creo que el arte es algo muy necesario en la vida. Un poco bucear en el alma de cada uno. El arte comunica información sobre culturas, historia, ideas y propósitos. Y para ti, ¿de qué sirve el arte?